qué tal amigos de Nippon CarAudio bienvenidos a nuestra sección de mejora tu sonido con Henry hoy quiero compartir con ustedes un proyecto de instalación en este caso con la marca Morel vamos a instalar unos componentes tempo ultra en la parte frontal y unos componentes máximo ultra también de la marca Morel en la parte posterior aquí les muestro estos son los componentes Morel tempo ultra son hechos en Israel y en la parte posterior también a solicitud del cliente va a ir unos componentes máximo ultra también de la misma marca Morel esta camioneta que es New Mitara modelo 2019 tiene un equipo Fire pero vamos a mejorar la calidad de sonido la señal que va a entregar ese equipo multimedia al amplificador con este DSP digital Helix mini procesador digital de señal Helix modelo mini con esto vamos a hacer los cortes vamos a pasar la alineación de tiempo la ecualización la corrección de la señal de los canales izquierdos y derechos y así vamos a obtener la óptima calidad de señal para luego ser amplificado esta camioneta tiene un subwoofer activo quiero que lo vean aquí es un subwoofer auto amplificado de 10 pulgadas y aquí en el otro lado tenemos el amplificador de 4 canales ya estos amplificadores y subwoofer los ha traído el cliente así que vamos a nosotros a hacer la corrección quiero contarles amigos de que esta camioneta ya ha venido de un lugar donde han hecho esta instalación y quiero mostrarles un poquito de la instalación que hemos encontrado hemos encontrado instalado los componentes máximo ultra en la parte frontal nosotros estamos reemplazándolo por el tempo estamos fijando el crossover y miren con qué tipo de cable habían hecho la instalación entonces un cable inapropiado delgado muy simple que no va de acuerdo a un sistema amplificado nosotros estamos utilizando el mismo soporte con que ha venido esta camioneta estamos instalando el tiempo aquí hemos ubicado el crossover pasivo y aquí ustedes pueden observar el cable de audio que estamos utilizando con el debido calibre es un calibre 16 100% cobre entonces esto está destinado a llegar hacia el amplificador es decir nosotros hacemos un cableado completo desde el parlante el crossover y el twitter hacia el amplificador en este caso solamente habían instalado hacia el cableado original y en la parte central del radio habían jalado otros cables para poder llegar al amplificador evitándose así material, trabajo, esfuerzo y tiempo pero eso en realidad amigos no da un buen resultado es por eso también que el cliente ha llegado a nosotros para poder hacer esas correcciones de instalación a un DCTO entonces amigos vamos a terminar de hacer la instalación aquí ya tenemos instalados los componentes tempo, los crossover el twitter va a ocupar el lugar original del twitter que vino y en la parte posterior si vamos a hacer una pequeña adaptación del twitter ya que en la parte posterior vamos a instalar el C de componentes máximo ultra vamos a hacer la instalación después vamos a hacer la prueba de sonido ok amigos ya terminamos de hacer la instalación de los componentes Morel modelo tempo ultra en la parte frontal y los componentes máximo ultra en la parte posterior estamos utilizando el amplificador de 4 canales que ha traído el cliente asimismo también el subwoofer activo que también ha traído el cliente no es de una marca conocida pero estamos logrando un buen resultado gracias a la instalación del DSP Mini de Helix lo hemos instalado al equipo multimedia Pioneer y aquí es donde vamos a utilizar todas las herramientas que nos puede dar este procesador vengan aquí para que ustedes puedan ver como hemos hecho la configuración esta es las cuatro entradas o las cuatro salidas del equipo que vendría a ser las entradas del DSP hemos hecho la configuración esta es mi configuración y aquí estoy utilizando los cuatro canales convirtiéndolas en una señal mono para mi subwoofer otra de las herramientas que me da el DSP es que yo puedo hacer el corte según las especificaciones técnicas de cada componente cada marca cada modelo tiene una especificación diferente es decir una frecuencia de trabajo en este caso en la parte frontal estoy haciendo un corte con una pendiente la parte posterior otro corte con la misma pendiente y para el subwoofer estoy haciendo otro corte ya en el filtro pasa abajo de esta manera nosotros podemos ver mi configuración mi corte de frecuencia además le he hecho el time alignment o corrección de tiempo haciendo que cada parlante pueda correr y así tener un foco en el escenario es decir que el cantante pueda aparecer en la parte central así mismo también el subwoofer se sienta en la parte central de la cabina bien amigos eso es algo de lo que nos puede ayudar a lograr una calidad de sonido con detalle con contenido y esto todavía falta porque todavía vamos a hacer lo que es la ecualización ya eso es una ecualización de sonido fino que vamos a utilizar un micrófono y vamos a utilizar un track que se llama Pink Noise entonces más o menos es lo que yo les quiero contar y vamos a escucharlo quiero que lo escuchemos dentro de la cabina para que se den una idea si ustedes tienen unos buenos audífonos es hora de ponérselos para que puedan darse cuenta de lo bien que suena ahora este sistema amplificado con el DSP Mini de Helix gracias 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 amigos es así como hemos podido mejorar el sonido de esta camioneta New Vitara modelo 2019 suena espectacular de verdad que hay mucho detalle hay un brillo natural esos twitter están sonando perfectamente estamos muy contentos con este trabajo y gracias a el DSP Mini de Helix y a los componentes moren tanto tempo como máximo ultra gracias amigos y hasta un nuevo capítulo de mejora tu sonido con Henry gracias